hola a todos que tengan un muy buen día en este vídeo traigo para que se descarguen un programa que es muy sencillo es un optimizador de memoria ram en la descripción del vídeo está el enlace de la página oficial de este programa el programa se llama wise memory optimizer es muy sencillo de usar den en el enlace les va a abrir la página oficial para descargarlo dan en free download es un programa que pesa muy poco la descarga va a ser muy rápida dan clic en guardar se descarga el archivo abrimos la carpeta que contiene el archivo descargado y lo ejecutamos como administrador sigan los pasos de instalación como ven en el vídeo les abre una ventanita que es del programa simplemente dan clic en optimizar este programa nos va a liberar memoria vemos en las opciones que lo podemos dejar activo minimizado activo y darle un rango de memoria a liberar cuando llega a ese punto el consumo de memoria deseo que les guste este programita pruébenlo es muy eficiente muchas gracias a todos por suscribirse a mi canal por seguir viendo vídeos dejen sus comentarios sus likes y nos vemos pronto en un próximo vídeo muchísimas gracias a todos